Si eres de los que está cansado la discusión por la plazoleta de Pinochet porque quizás no te identificas con izquierdas ni con derechas o porque probablemente no habías nacido para el golpe de Estado es porque la discusión de fondo no se trata de izquierdas o derechas el tema de fondo son los derechos humanos Es importante que todos, quienes de alguna forma participamos directa o indirectamente en el debate público hagamos nuestro el discurso de los derechos humanos transformándolo en un parámetro mínimo para la convivencia social y desde el cual construíamos una sociedad civilizada Hernán Santa Cruz fue el primer embajador chileno en la ONU y formó parte de la comisión que redactó la solemne Declaración de los Derechos Humanos Su nombre ha sido olvidado porque Santa Cruz era declarado abiertamente anticomunista Cuando se aprobó la declaración en 1948, Santa Cruz dijo Se ha alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana La violación a los derechos humanos ocurre cuando un Estado se organiza y financia instituciones para perseguir y eliminar a los opositores No hay contexto posible ni circunstancia alguna que lo justifique Es el peor crimen que puede cometer un Estado contra su propia gente Esto no significa, por ejemplo, que no puedas tener una opinión contraria al gobierno de la Unidad Popular o que no consideres al golpe militar como una alternativa para quienes querían terminar con el gobierno de Allende La izquierda chilena nunca ha hecho una autocrítica en serio de lo ocurrido antes del golpe de Estado y cuando uno se atreve a criticar a Salvador Allende, reaccionan de muy mala manera El gobierno de Allende, que llevó a nuestro país a un caos social, político y económico jamás implementó como instrumento del Estado una política institucional de exterminio, de torturas ni desapariciones No es correcto entonces comparar homenajes a Salvador Allende con homenajes a Augusto Pinochet Así como no es correcto igualar el memorial de detenidos desaparecidos con la plazoleta de Pinochet El memorial de la plaza de armas recuerda a quienes fueron torturados y asesinados por agentes del Estado mientras que en la plazoleta de Pinochet se homenajea a la persona responsable de ello Quienes piden eliminar ambos monumentos no solo cometen un error sino que además desconocen profundamente el tema de los derechos humanos Cuando los pinochetistas se reúnen todos los años en la plazoleta de Pinochet no celebran los fusilamientos ni los ejecutados políticos celebran el derrocamiento de Allende y lo que para ellos es una instancia de libertad Bien podrían seguir haciéndolo sin que la plazoleta llevase el nombre del dictador como ocurre en todo el país con diversas manifestaciones Es posible entonces considerar la idea del progreso económico y el desarrollo social con el costo de cientos de vidas humanas y los vejámenes de otros tantos miles La respuesta es no, no se puede Y es por eso que políticos contemporáneos de derecha que han defendido y destacado aspectos positivos del gobierno militar se han alejado completamente de la figura de Augusto Pinochet Y es que Pinochet Ugarte quedará para siempre en la historia de Chile, de Latinoamérica y del mundo como el jefe de un estado que violó sistemáticamente los derechos fundamentales de chilenos y chilenas Cuando existe un problema real y objetivo que se repite todos los años al margen de las causas que lo originan es deber de la autoridad buscar una solución El alcalde de Linares, por el contrario, se ha negado rotundamente siquiera a abrir el debate respecto si los linarenses queremos o no en el 2018 una plazoleta con el nombre de Pinochet Sus declaraciones demuestran que no ha hecho un análisis profundo ni una reflexión acabada sobre un tema tan importante como los derechos humanos Renombrar la plazoleta de Pinochet no requiere de esfuerzos económicos ni de gastantes procesos burocráticos No es un acto político, no es un acto de odio ni un retroceso Es un avance humano y de solidaridad con las víctimas de torturas y familiares de detenidos desaparecidos No coarta la libertad de manifestarse a quienes en su pleno derecho celebran el 11 de septiembre como un momento de libertad Ya va siendo tiempo que los linarenses y sus autoridades tengan la estatura moral para seguir adelante conociendo la historia, demostrando grandeza y teniendo un poco de humanidad